¡Bienvenidos a Meta! ¿Qué día es? ¿Soy martes? ¿Apenas? ¡No! ¡Apenas! Oigan, muy contentos. Tenemos mucha información deportiva. Hoy inicia la segunda jornada. Iñaki ya tiene pleca porque ya eres oficialmente parte de la grada. Aquí está mi pleca preciosa. ¡Qué bonita, qué bonita! Valió la pena esa marometa, ¿no? Más ejecutada de ayer. Eso fue lo que en definitiva te dio el quedarte aquí. Y ayer inició el otoño. ¿Por eso vienen así con estos colores? ¿Inició el otoño? Creo que no, para mí no. ¿Ya inició el otoño? Nadie le avisó a Maki que venía el otoño. No, qué bueno que me avisas. Voy a empezar otra vez con bufandas, outfits. En la Ciudad de México el otoño es prácticamente el verano porque sigue siendo más o menos el mismo clima. Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que empieza a hacer un poco de frío por ahí de finales de diciembre, enero, ¿no? Ok. Qué bonito que empezamos hablando del clima cuando tenemos tanta información deportiva de la cual platicar con muchas sorpresas porque, a ver, no sé si ayer tuve la oportunidad de presenciar lo que ocurrió en la entrega de The Best. The Best. Obviamente estábamos trabajando. Bueno, yo creo bien repetición, pero sí valió mucho la pena. Lo que sí es que me acordé mucho de ti. ¿Por qué? ¿Del concurso de popularidad? Sí. A ver, vamos a ver los temas del día de hoy. Ahora entramos a ese tema, que es el primero. Me acordé mucho de ti, Iñaki. Messi, The Best. Sí. The Best. Ahora hay jornada doble, hay jornada doble, pero también en Europa, en España también juegan esta semana. Hoy demasiado fútbol, ¿no? Y también van a jugar en México, arranca hoy la jornada, y lo que ocurrió ayer en el Monday Night Football, donde Washington rompió una marca increíble. Ok. Ahorita les voy a decir cuál es la marca, pero no es una marca positiva. No, de hecho. No es una marca buena. No es, no es. Y salió abuchado el equipo de los Pieles Rojas. Es muy malo. Ay, no, odio decirlos en español, Redskins, ya. Los Pieles Rojas de Washington. Los Osos de Chicago. Osos todavía. No, pero está habiendo una nota, ya señor productor, ya puede quitar la pleca, está habiendo una nota de que el nombre de los Osos de Chicago no tiene nada que ver con el fútbol americano, más bien se lo pusieron pensando en otro deporte. ¿Cómo? ¿En qué deporte? Sí, que las voy a... Ah, bueno. Muy bien. Muy bien. Arranquemos con The Best. Vamos a ver los nombres de los... ¿Por qué tú decides con qué arrancar? No, ya estaba Ivy. Ivy. Es una boleadora. Pero, a ver... ¿Están de acuerdo con los ganadores? Vamos a ver a los ganadores y ahora lo platicamos. ¿Qué es lo que piensan? A ver... Porque ayer teníamos un debate aquí interesante, ¿no? Sí, totalmente. En la terna de mejor jugador, evidentemente, estaba Cristiano Ronaldo, Messi y... Van Dyke. Van Dyke, que tiene nombre como de DJ, ¿no? De DJ y pintor. A mí se me hace como si tuviera nombre de actor de película china de esos de artes marciales. Oigan, a ver, una cosa. Ronaldo ni fue. Ronaldo no fue. Cristiano Ronaldo no fue porque está lesionado. Incluso no puede jugar ahorita a fútbol porque tiene una pequeña lesión. Y digo, tiene con diéresis porque no se le cree. Ya sabemos... No sé si cuando... No sé, estaba pensando... ¿Ustedes creen que se enteren desde antes que van a ganar o van a perder? Sí, totalmente. Porque Cristiano Ronaldo no va a los que no gana. Solo va cuando va a recibir un premio. A ver. Messi tampoco fue el año pasado. ¿Por qué no iba a ganar? Porque sabía que no le iba a ganar. Entonces, no digan que es cosa de Cristiano. Más bien, los dos asumen que como no van a ganar ni se presentan. Y Messi llevaba a sus hijos, con lo cual te da la idea de que... ¿Pero quién no quiere ir a Milania a disfrutar? No, pero es que les enfocan la cara. ¡Dios, Dios mío! Y cuando pierden, se ve que sí les duele. O sea, por lo menos lo vimos con los directores técnicos, ahorita lo vamos a hablar, pero algo que me gustaría decir. A ver, ¿qué opinaron de que este galardón de mejor jugador se entregara antes que mejor jugadora? Eso me llamó muchísimo la atención. El galardón que cerró la noche fue mejor jugadora. Interesante, quizás por el tema de la popularidad que obtuvo el fútbol femenil después de la Copa del Mundo. Y como el morbo que había por saber qué tipo de discurso, porque yo también estaba convencido de que Rappi no iba a ganar. Aunque no creo que sea la mejor futbolista del mundo. ¿No crees que sea la mejor futbolista del mundo? No. Creo que en el mundial lo hizo bien y creo que es un tema de popularidad en el que se ha ganado a todas las personas, no nada más por la manera en la que juega futbol, sino por el tema de Trump y los discursos que tiene. Por el discurso. De la igualdad de mujeres y tenemos que ganar igual y todo eso. Y algo que a mí también me llama muchísimo la atención fue esto, ¿no? Primero se presenta Messi, agradece, pero un speech bastante limitado el que tiene este jugador. No es el más elocuente. Sí, no, pues claro que no. Solamente agradeció a su esposa y a sus hijos que estaban ahí. En contraste con el speech que manejó Rappi no. Sí, sí. Impresionante. Muy bien. Y también hay que decir algo, Messi está acostumbrado a ganar premios. Ya esto del speech está harto. Este es un premio más que se le va a añadir a la colección que tiene Messi en cuanto a reconocimientos. Si bien es el primer premio de Best que gana, ¿no? Sí, cierto. Pero pues ya está tan acostumbrado a esto que ya no le echas a las mismas ganas como Rappi, ¿no? Mira dónde estaba Cristiano. Esta foto la subió a propósito. Claro, obvio. O sea, Cristiano en las redes sociales lo hace todo. Está bien, Vir. Sabiendo lo que va a ocurrir después, ¿no? A ver, todo el auditorio se para, le aplaude a Messi, pero a mí sí ya hoy en día me deja con... A ver, yo quiero deportistas completos, yo quiero una Rappi no, yo quiero como Klopp también que dé un gran mensaje. Para mí ya Messi se queda muy corto en el plano. A ver, está perfecto, es el lastro del fútbol, pero ya no me llena su participación en este tipo de eventos. A mí sí me gusta el discurso que aplica, agradece a sus hijos. Sí, yo creo que Messi nunca se ha catalogado por dar estos discursos, por hablar. A él se le dificulta hablar. Es que él tiene una enfermedad, él tiene una mínima de Asperger, que es un tipo de autismo, y esto lo hace a él vivir un poco aislado de las cámaras, de los micrófonos, de todo. Por eso le piden que sea capitán de Argentina y que los arengue como Maradona. Pues no, no, no pasa nada. Por eso a él lo ves alejado del mundo, por eso a él lo ves alejado del mundo de los medios, en realidad. Nunca da entrevistas, nunca da nada, y cuando da premios él lo hace conciso y pum, y ya. A ver, además quiero poner aquí un tema sobre la mesa, sobre el asunto del mejor futbolista. Se dan a conocer, se dan a conocer los premios y se dan a conocer también los votos de todos los países afiliados. ¿Cómo se dan a conocer los votos? Porque vota el capitán de cada país, el entrenador de cada país y un periodista de cada país. Bueno, en cuanto a capitanes y seleccionadores, Messi se llevó la mayor cantidad de puntos, pero ¿qué creen? ¿Qué? Van Dijk fue el más votado entre los periodistas, y esto a mí me genera un asunto de polémica, porque creo que es mucho más crítico el periodista que el entrenador o el futbolista, que siente como cierta, no sé como... Empatía. Empatía con el jugador, y entonces muchas veces el entrenador, y ojo eh, el Tata Martino no votó por Messi. No, no votó por Messi. Messi no estuvo entre los tres elegidos por el Tata Martino, eso a mí me llamó la atención muchísimo. Es que mira, si bien, o sea, voy a, a ver, les voy a dar los números que hizo, ¿no? El argentino anotó a 36 goles en Liga, dos en Champions durante la temporada 2018-2019. Es la primera vez que Messi se lleva este galardón, pero no hizo tanto en la Copa América como se esperaba, porque a la selección argentina no era la mejor. Ni en la selección argentina, ni con el Barça en Champions, hay que recordar que el Liverpool le pasa por encima al Barcelona. ¡Todamente! Y gana una liga con el peor Madrid de los últimos años. Sí. Eso fue la temporada de Messi. Ahora, desde el plano individual, pues sí, tiene unos números increíbles como goleador, y en cuanto a las asistencias, y anota en todas las fases de la Cha, lo que ustedes me digan. Pero los propios defensores de Messi, en otras ocasiones, cuando Cristiano Ronaldo tenía unos números monstruosos, decía, ah, pero es que Cristiano Ronaldo no ganó nada, cuando el Barça lo ganaba todo. Ahora que Messi no gana nada, entonces el chiste es los números individuales. Para mí es popularidad, es costumbre, ya estos votos... Bueno, el año pasado lo gana Luka Modric, tampoco lo gana Cristiano Ronaldo, y me parece que Cristiano Ronaldo tampoco fue. Perdón, pero... Yo me acuerdo. Van Dijk hizo la mejor temporada. Por eso, pero te voy a decir algo como... Sí, pero es otra posición, ¿no? Exacto. No estábamos acostumbrados jamás a ver una posición en este tipo de... Hace 13 años desde Cannavaro. Cannavaro fue el último que ganó como defensa los premios de ABED. Yo sé que... No, el tema es la popularidad, como tú lo dices. Messi hace goles, Van Dijk defiende. Pero sí en redes sociales había muchísima gente enojada, y decía que... Claro, que Messi era un gran jugador, pero que quien debería de haberlo ganado era... Virgilio. ¿Virgilio? Virgilio. Virgilio Van Dijk. De toda la vida. De toda la vida. La cara de Cristiano ayer. Oigan, y algo que llamó muchísimo la atención es que, bueno, Rapinoe, que siempre está en pro de no comentarios sexistas, le pregunta un periodista, ¿Y quién debió de haber ganado para ti en El Mejor Jugador? Y ella contesta, pues, Virgilio. ¿Por qué no? Porque está muy papa. Pero eso fue con Jiribilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente. Ella, como dando a entender que las mujeres muchas veces son nominadas a premios deportivos porque son bonitas. Y entonces ella lo hizo como con el chiste de decir, ah, es el más guapo, entonces debería ser el que gana porque así no se evalúan a las mujeres. Totalmente. Yo creo que por ahí fue el asunto de Rapinoe. A ver, con el tema de Rapinoe, para mí es mucho mejor futbolista Morgan. Alex Morgan. Para mí es mucho más completa Alex Morgan, y me parece que es una futbolista que lo ha ganado todo en Europa, que juega en los mejores equipos femeninos. Pero te voy a decir algo, creo que ya está el tema de lo que dice Maki, ¿no? De, es bonita. Entonces ya están como en ese tema de, no queremos que ella, que es muy bonita, gane el premio de Best por el tema sexista. Es un tema ahora sí que está a nivel mundial muy difícil. Además... En cuanto al Oscar, ¿no? Exacto. Hay que ser muy políticamente correctos. Entonces de repente te das cuenta como en el Oscar ganan todos los afroamericanos. Y al siguiente año son todos los latinos. Y al siguiente año es como para darle gusto a todos y todos estamos muy contentos. Además de que yo creo que mercadológicamente sirvió muchísimo que ella cerrara esta gala, ¿no? Pero bueno, también muy importante que Jurgen Klopp ganó mejor DT. Ese creo que no había duda. Ese creo que no había duda. Súper carismático y una sonrisa colgante impresionante. No había duda y además el discurso de club. Bueno, sí. A ver, polémica también en el once. Porque, ¿cómo se explican que el Madrid que tuvo una de las peores temporadas de su historia? Y que sigue teniendo de los peores partidos porque ahora en Champions... Sí, no juega muy bien. No juega muy bien, aunque... ¿Cómo se explica que haya cuatro futbolistas? Bueno, que digamos Eden Hazard llegó ahora, ¿no? Pero la temporada de Marcelo, de Sergio Ramos y de Luka Modric fue malísima. Malísima. Y siguen estando nominados. Sí, bueno, ahí está Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk, de Ligt, Luka Modric, de Jong, Eden Hazard, Messi, Mbappé y Ronaldo. Este sería el equipo ideal que nadie podría... La delantera sí está brutal, ¿no? La delantera es muy buena. Aunque yo no sé si Messi y Cristiano Ronaldo se llevarían en un mismo equipo. Debería de haber un... ¿Sí? Ayer también hubo como declaraciones por parte de Messi diciendo, es que a ver, Cristiano ni yo, ni nos caemos mal, ni nos olvidamos. No, 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 ellos se respetan mucho a nivel futbolístico, siempre hablan bien. Claro. Más bien eso lo hace la gente de Ronaldo o de Messi. A ver, en este once, ¿quién les falta? Para mí hay un futbolista del Manchester City que tenía que haber estado, que se llama Bernardo Silva, que jugó con Portugal, que fue campeón con Portugal y que lo ganó todo con el Manchester City. Regreso al tema de popularidad. Claro, pero es que no es popular. A mí me hubiera gustado a Salah. Oye, ¿por qué no estuvo Memo Choa ahí en la portería? No, perdón, Alison sí es el mejor portero. Bueno, con Ter Stegen, ¿eh? Los americanistas estaban con quien tenían al mejor portero del mundo, ¿verdad, Uriel? ¿Por quién es así? Bueno, pues porque ya salió el piojo diciendo que van a tratar de recuperar al Memo Choa que ellos creían que habían contratado. Ah, bueno. Pobrecito, ya salió abuchado la otra vez. A mí sí me dio sentimiento. A mí en particular me parece que no es el mejor once, que hay mucha costumbre dentro de esos nombres, ¿no? Mucha costumbre. No creo que sea el mejor once. Bueno, en delanteros no quitas a nadie. No, en delanteros no. Yo creo que Mbappé no tiene competencia, Messi y Cristiano Ronaldo no lo tiene. Pero yo creo que un Bernardo Silva sí cabía en lugar de Modric. Salah. La que fue a Hazard fue muy buena. No se salen. Es que no caben todos en la delantera. Y luego abajo, perdón, o sea, Ramos y Marcelo no tendrían lugar en mi once ideal al día de hoy, porque ni siquiera están siendo los mejores de su equipo. En el Madrid, en esta, bueno, la temporada pasada y en esta, tampoco están brillando. Entonces, ¿cómo te explicas? Pero esto tiene que ver que con la pasada tuvieron una gran actuación y los tratan de... Es que cuando son votos, yo siento que cuando son votos y se abre al mundo, es muy difícil. A ver, revisas la lista. Con todo respeto para el técnico de Bahamas, el de Aruba, el de Zimbabue, al de... ¿De verdad ven todos los partidos? O sea, se sientan en la televisión y tienen chance de ver los partidos de la Liga de Inglaterra, de la Liga de España, de la Liga de Italia. Yo creo que no. No, entonces, te dejas llevar por cuatro o cinco actuaciones. En esas cuatro o cinco actuaciones, pues parece que... O Marcelo, Sergio Ramos, lo hicieron muy bien. O por dos ligas y ya. O por dos ligas, de español en inglés. Claro. Que son las que predominan. Y para le contar. Pero cuando ves más partidos de Champions, selecciones, tal... Es que me apasiona el tema. Ah, sí, sí, ya te voy a... Me fuiste perdiendo poco a poco, me fuiste perdiendo, sí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En el tema de popularidad? Es el tema de popularidad, ya está. Ah, ok, sí. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos a ver... Ahí están los once mejores. Vamos a leer redes sociales para ver si ya hay alguien conectado con nosotros. Por acá, no, no, esto está todavía un poco de delay, ¿sigues hablando? No, ya, 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 por favor. Yo estoy hablando, yo también. Hablo en todas partes, también hablo en tu teléfono, qué maravilla. Un saludo para Reimer Alemán. Zaydix ya está aquí, salúdala, por favor, mándale un beso. Hola, Zaydix. Beso para ti. Eh, Balú, por acá dice, Zaydix, qué guapa se ve Maki con ese look, eh. Ay, gracias. Qué guapa. Aunque ya entramos a otoño, pero... Balú nos dice, ánimo vir, es martes, casi miércoles, cerca del jueves, saboreando el viernes. No, bueno, me cansé. Y bueno, Lan, sin tu cycle, justo no es justo que Virgilio no le diera el premio The Best. Justo no es justo que Virgilio... Yo creo que no es justo. Sí, no, yo también creo que lo debió de haber ganado, si a eso te refieras. Virgilio Ramírez no le daban el premio The Best. Sí. ¿A mí? Sí, tú estás nominada como Virgilio Ramírez. No, yo creo que se refiere a Virgilio Van Dijk. Como Virgil Van Dijk. Van Dijk. Ramírez, fíjate, ahí goleo de Ramírez. Oigan. Oigan, y nos falta nada más el tema. Ajá. El mejor gol, que fue una chilena por ahí de X, super X, que ya saben que el mejor gol era. Que había muchos más. Ah, el Pusta. El Pusta. Súper bonito, cómo. Pero el premio que ya me gustó fue el del mejor aficionado. A ver. Que se lo dieron a esta mamá. Que con su hijo ciego va a todos los partidos del Palmeiras en Brasil. Y se los narra, ¿no? Que le narra los partidos. ¿Lloraron? Sí, sí. Yo la verdad es que sí lloré. Oye, eso está increíble. ¿Pero cómo? ¿Lloraste Vir o eres corazón de piedra? Es una pregunta. No. Tengo corazón de piedra, ¿no? Pero... Ni tiene corazón. No tengo corazón. No tiene corazón. ¿Cómo se siente llorar? Ay, te llega mucho al sentimiento. ¿Qué es llorar? ¿Qué es llorar? ¿Qué pasa cuando lloras? Tuve que poner pausa. ¿Ve? Porque no podía seguir viendo y quería escuchar el speech. ¿Ya vas a llorar otra vez? Sí, no. No. Lo dio en portugués. Fue muy emotivo. Ella decía que ella representa a todas esas minorías, a todos esos jóvenes que a través de este deporte salen adelante. ¿Cómo dan con ella? Eso fue un... Ah, porque salen varios documentales. Bueno, varios reportajes y documentales en Brasil para distintos canales de televisión. Y entonces de ahí la FIFA lo retoma y lo convierte en el premio al mejor aficionado. Porque seguramente a nivel mundial deberá haber muchos aficionados de esta manera. Solo que no se van a conocer tan fácilmente. También otra historia muy bonita era contra la figura que estaba compitiendo ella. Un argentino que perdió a su hijo y que ahora llevaba a todos los partidos su gran bandera en honor a que su hijo está ahí presente. También me hizo llorar, cómo no. Sí, la verdad es que las historias están muy buenas. ¡Qué bonito! Y qué chido, me parece muy bien. Te hablo cuando tengas mi edad. Me parece muy bien. A ver si vas a seguir llorando por eso. ¿Vas a protagonizar Cuna del Lobo? Qué bonito que estén haciendo esto y que en el futuro pueda haber más aficionados que sean. Porque finalmente los aficionados son el núcleo fuerte del deporte. Se tiene que premiar al aficionado que es el que va y llena los estadios y que le da sentido a todo esto porque los jugadores podrían ir. Pero creo que cada equipo tiene aficionados de esta manera. Por ejemplo, yo les puedo platicar de Tigres, que es el equipo que más tengo cerca, ¿no? Obviamente en mi corazón. Qué raro que tienes que hablar de Tigres. Porque hay un aficionado que todos los días, que cada vez que hay partido, se sube a su bicicleta con 50 mil peluches y viaja 50 kilómetros para ir al partido sin boleto porque no tiene boleto. Y ahí a ver si los regalas. A ver si consigue o se queda afuera a vivir las cosas por fuera, nada más. Esto te parece una gran historia, me parece un güey que no tiene nada que hacer. ¿Y la del corazón de piedra soy yo? No, me estás comparando a la mamá que le narra a los partidos de fútbol a los niños ciegos. Ah, güey que no tiene nada que hacer y va en bicicleta a ver si me regalas. Una, no estoy comparando, dos, creo que hay muchísimos aficionados en todo el mundo, ¿no? Como los que pintan sus coches o... No sabes tú mucha gente lo que hace de viajar 50 mil horas en camión para ir a ver a su equipo. La verdad no me tocó el corazón nada. Sí, perdón. Es que saben que se los voy a presentar como una historia para que vean que sí está padre. Tal vez no la cuento tan bien porque pues yo también estoy fría. A partir de la próxima semana reportaje del hombre de los peluches en bicicleta con Virginia Ramírez. Lo voy a bajar, lo voy a bajar. Aló, Gardo, pensé que le ibas a hacer. No, muy bien. Bien, vámonos con la Liga MX porque es jornada doble y hoy hay muchísimo, muchísimo, muchísimo fútbol. Muchísimo, muy. Le faltó muchísimo porque hay un montón. Muchísimo fútbol. Partidos más atractivos. Querétaro, Necaxa, va a estar muy bueno porque, bueno, sabemos que Necaxa lo ha estado haciendo muy bien este torneo. Están peleando, ¿no? Por el liderato. Hay que explicarlo porque si alguien nos ve diciendo que el Querétaro, Necaxa, va a estar muy bueno y no han seguido la Liga diciendo estos jueces tan locos. Sí, ajá, totalmente. No, son dos de los mejores cuatro equipos del torneo. Yo, a ver, te quiero decir algo y me quiero poner seria. Ojalá estos equipos lleguen a instancias finales del torneo porque esto daría frescura y estamos hablando de las nóminas, como siempre lo decimos, más bajas de la Liga mexicana. Es de las más bajas. Sí, también en Querétaro. Pero es una prueba de que no necesariamente el dinero te da títulos. Exactamente. El dinero te ofrece la posibilidad de contratar a mejores jugadores. Mejores jugadores te pueden dar mejores resultados, pero no es la regla. Pero sí también que coraje para la directiva despilfarrar tantos millones y millones si no te dan resultados. Pero. Como es el siguiente partido. ¿Cuál? O sea, Necaxa, ¿con qué gane uno más se mete la Liga? Igual en Querétaro. Pero es que lo que hablábamos de los que están ahorita en Liga, el 5 de 8, son sorpresas. No esperábamos. Santos y León no sé si son tantas sorpresas. Santos no había estado tan bien las temporadas pasadas. No, Santos sí. Pero León no, ¿eh? León a raíz de la anterior. León le fue muy bien. Sí, León con hambre. Pero lo que sí me daría muchísimo coraje es que a ver Tigres, que está en la cuerda floja para pasar a semifinales, a Liguilla, llegue a semifinales. No, Tigres si se meten a Liguilla es candidato al título. Pero a ver, hay algo que pasa y a lo mejor no sabes, que normalmente hay equipos que panzan a la Liguilla. A Tigres le encanta hacer eso. Sí, a Tigres le encanta. Santos ha hecho esto. León, cuando quedó campeón en una de las ocasiones, estaba fuera de Liguilla y debido a ciertas combinaciones de resultados. Entonces, panzan a Liguilla, se ganan el octavo puesto y normalmente son los que llegan a semifinales o quedan campeones. Pues sí, ahí salen a relucir las figuras, ¿no? Las individualidades. Y también que hay objetivos distintos, ¿no? O sea, los equipos más importantes, estás hablando de los que tienen mucho presupuesto, como Tigres, como América, como... Monterrey. Estos equipos pretenden llegar en el momento perfecto de su rendimiento. O sea, a lo mejor durante el torneo tienen un rendimiento que no es el óptimo, pero cuando llegan a la Liguilla... Es decir, echaron la hueva. No, no, no. Pero digamos que planeas tu ciclo de trabajo para llegar en tu punto máximo a la Liguilla, porque sabes que finalmente te vas a calificar. Creo que equipos como Querétaro o Necaxa lo que buscan es acumular la mayor cantidad de puntos al principio, porque para ellos llegar a la Liguilla es el objetivo. Claro. Para Tigres es el campeón, para América es el campeón. Querétaro y Necaxa entrando a la Liguilla ya hicieron un buen torneo. Para Pumas es entrar a la Liguilla. Entonces, yo creo que es como planear el torneo de una manera distinta. Entonces, tú buscas estar en tu óptimo rendimiento cuando estás más cerca de tu objetivo. Necaxa y Querétaro hoy en día están bien. Sí. Y calificando a la Liguilla, ¿qué la hicieron? Voy a hacer... Me voy a comprometer a hacer un análisis físico porque me encanta eso, porque efectivamente así debería de ser en el alto rendimiento, pero creo que es más bien una cuestión de ganas en estas instancias de Liguilla y semifinales. Porque yo no veo a un equipo más dinámico tampoco en semifinales con Tigres. Sí, sí. Juegan mejores. Son equipos más intensos. Sí, la mayoría de los equipos cuando entran a Liguilla para ellos es como otro torneo y juegan de diferente manera. Son equipos más intensos. Se ve el cambio del torneo normal a Liguilla en la mayoría. Yo también siento que entran a los play-offs, pero pasa lo mismo en todos los deportes. Cuando llegas a los play-offs es lo mismo, ¿no? A ver, voy a poner un ejemplo como los Patriotas de Nueva Inglaterra o un equipo poderoso como puede ser Kansas. Lo vas a ver en un nivel, cuando entran a play-offs, juegan con más intensidad todavía. Y los últimos partidos de la temporada regular, si ya van viendo que vas a calificar, tienes chance de dosificar un poco para no llegar demasiado quemado a la post-temporada. Bueno. Porque tu objetivo es otro. Esto que tocas es importantísimo. Ahorita estamos hablando de jornadas con tres partidos por semana. Eso nunca había pasado antes, ¿no? Tres partidos por semana. Normalmente cuando hay fecha FIFA o así. Una, dos veces. Bueno, pero dos. Tres. ¿Sabes que es domingo, miércoles, domingo? Tres me parece... Domingo, miércoles, domingo. Está bien. O sábado, martes. O sábado, martes, sábado. O sea, pero digamos, son tres partidos en una semana, lo que tú dices, Maqui. No se ve muy seguido en el fútbol mexicano, una vez cada torneo, a máximo dos, cada torneo corto, pero empieza a ser una carga de trabajo interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces viene lo divertido. Y yo sí creo que las curvas de rendimiento son distintos de acuerdo a los objetivos que tiene cada equipo. Bueno, voy a analizar. Me gusta. Ese tema porque yo no concuerdo... Lo dejamos de tarea, Maqui. No concuerdo mucho con el rendimiento físico que tienen muchos equipos de los grandes. Bueno. Y este es un partido súper importante. Ajá. No por el rival que tiene Chivas, que no es poca cosa, Pachuca. Pachuca acaba de ganarle a Xolo, si no te recuerdo. Cuatro a uno. Pachuca tuvo un partido, podríamos decirlo, perfecto contra un Tijuana que no es papita. Yo lo que digo es que es una semana para Chivas súper difícil porque... Y para el jefe hoy. Y para el jefe hoy, porque ya perdió el pasado. Ajá. Juega con Pachuca y luego visita a la América. Sí. Perdió contra Monarcas. Empata... No, le gana al Atlas en último minuto. Empata contra Monarcas. Sí. Ya. No pierde contra Monarcas, pierde contra Monarcas y ahora le toca... O sea, a finales de septiembre se podrá acabar el torneo para Chivas. Para mí la tiene difícil Chivas hoy porque Pachuca lo está haciendo muy bien. Y luego jugar contra América. A finales de septiembre se puede acabar el torneo para Chivas. También, por otra parte, está solo a tres unidades de estar en el octavo. O sea, como que hay demasiados equipos que están muy parecidos. Pero como es la jornada doble, se pueden... Hay quien va a sumar seis. Ajá. En esta jornada. Esta semana se va a decidir muy bien la tabla. Ahora sí podríamos... Podríamos ver. Porque sí. El octavo está muy cerca del décimo, del onceavo. Todavía se puede mover. Pero esta semana... El lunes va a estar ya... Después de esta semana van a quedar doce puntos por disputa. Entonces, si estás hablando de que un equipo como Chivas tiene once y después de esta semana quedan doce, llegaría máximo a veintitrés. Y lo que más o menos tenemos como una tendencia es que a partir de los veinticinco calificas a la Liga. Por eso te digo que esta semana es súper importante para muchos equipos. Los equipos que el domingo que viene, más los doce que quedan, no llegan a veinticinco. Están prácticamente fuera. Depende de una combinación de resultados. Depende del siglo. También te voy a decir algo. Por ejemplo, Querétaro y Necaxa no les conviene empatar el partido de hoy. Le conviene ganarlo a alguien y sumar esos tres puntos. Sí, para asegurarse. Porque si suman uno cada uno, ahí podrían todavía perder e irse más abajo de la zona, ¿no? Y nos queda uno. Nos quedan partidos, ¿no? El de León. León contra Atlas. León, que bueno, ya lo habíamos dicho, viene muy bien. Atlas, Atlas no está tan mal en este torneo, ¿eh? Tampoco lo podemos echar para el perro, pero creo que León aquí es favorito. Derrotó al Necaxa 4-2, ¿no? Exacto. A ver, si Necaxa está tan bien posicionado y León le ganó, quiere decir que León está arrancando poco a poco, ¿no? Y que tiene que sí o sí ganar este partido. Es que el fútbol mexicano, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, el partido de Tigres de hoy contra Puebla, Puebla es un equipo que va muy mal, que ha estado jugando muy mal y que se le dificulta a Tigres cuando los... Que se le dificulta a Tigres cuando... Cuando lo visita, sí. Sí, cuando equipos como estos, que van tan mal, lo visitan. El problema para Tigres es cuando sale. Yo creo que en casa hoy es favorito con Puebla. El problema para Tigres es cuando va de viaje. Uy, cómo se... Igual que Rayados, o sea, los dos equipos de Monterrey, cómo se les atraganta saliendo de los... Oye, pero Rayados tenía una... Como una... No sé cómo decirlo, maldición de que no podían ganar en casa. Acuérdate. Es verdad. Pero títulos. Pero títulos. Pero sí que ganan partidos y luego ya en la liguilla ya se les complicaba. Bueno. Pero sí es una semana bien importante. Haga la suma. Crucial. Los equipos que no lleguen con los doce que van a restar de la jornada catorce adelante a veinticinco están prácticamente fuera. Yo estoy preocupada por Pumas, honestamente. Pumas, Chivas, Cruz Azul... Son las declaraciones que hizo Michel González diciendo que está contento con... Está tranquilo con el empate. Está él muy tranquilo con los empates que ha tenido contra Cruz Azul y América. Este... La última, eh. Bueno. Después se juega la jornada once. Creo que tenemos que ir a un corte. Sí. ¡Nada de fútbol! Tenemos otros deportes. Eso. No le cambien. Ya estamos de regreso en Meta. Los invito a todos que nos ven a través de Insta y a través de Sky a que se vayan a Facebook del Heraldo porque ahí estamos completamente en vivo. Y mi querido Iñaki va a leer sus comentarios. Ya es tu turno hoy en día. Aciéndame a los comentarios para que vean que estamos en todo. Y nada más déjenme que llegue yo a los comentarios porque estoy aquí... Es que no es tu tarea habitual. Ah, espérame, no. Es que estoy viendo el comercial anterior. Eso no. Eso no lo queremos ver, gracias. Sí. Ah, ya vieron. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué pasó, Sabion 2? Nos dicen por aquí. ¡Holi! A ver, que se vean los comentarios, se pueden ver. Ahí está, mira. ¿Qué pasó, Sabion 2? Miguel Ángel. Y saludos a Maki. No, no, no. Saludos a la guapa, Maki. A la guapa. No le quites a la guapa. Gabriel nos dice que buenas tardes. La información deportiva. Muy bien, Abacuc. Tú muy bien. ¡Margarito! ¿Cómo te va, Margarito? ¿Qué dice, Margarito? Saludos cordiales desde el Estado de México. ¡Toluca! Muy bien. En Toluca es donde solo hay una estación, ¿no? No sé. Sí, dicen que en Toluca solo se vive una estación, la del tren. Porque hace un frío de la chica todo el día, y todo el mes, y todo el año. ¿Y por qué la del tren? Pues porque es la única estación que en las otras es frío, no hay estaciones del año. Eso lo decía un técnico. ¡Ay, mira! Un técnico que llegó a Toluca y que decía, no, aquí nada más, es un técnico argentino, uruguayo, no me acuerdo. No, no. ¡Ah! El profe Augi era. Aquí solo hay una estación, la del tren, porque es invierno todo el año. Sí. Eso decía, bueno. Muy bien, muy bien. Dice Gabriel que qué guapa se veía Morgan. Sí, ayer la verdad es que es espectacular la señorita Morgan. Oigan, todo su periodista. El amor de una madre es incomparable e incondicional. Lo mejor de los premios es a mamás. Sí, me gustó. Sin duda. Eso creo que es lo que puede conectar a la FIFA con el público, porque la FIFA, no sé que ustedes cómo lo vean, pero sí que genera como cierto repele de, ay, estos güeyes son los que organizan y muchas veces se duda de los mundiales y la corrupción, etcétera. Esta cosa sí conecta con la gente, ¿no? A mí, aunado a lo que dices, me gustó la declaración de Infantino. Es que creo que podríamos hablar horas de la gala de ayer, ¿no? Pero Infantino habló mucho del racismo que se está viviendo en Italia y eso también me gustó muchísimo que lo tocara. Sí. Bueno, es que creo que en todo el mundo todavía sigue habiendo temas. Cada vez menos, por supuesto, cada vez avanzamos más, pero sí, si no lo tocan a nivel mundial, nunca se va como a dejar, ¿no? Y bueno, también se te olvidó un mensaje, ¿no? Que oigan a Tigres, dicen por ahí. Por ahí. Saludos a Miguel Romero. Quedamos que íbamos a hablar de todo menos de fútbol en esta media hora. Vamos a hablar de fútbol, pero americano. No. Hoy gana Tigres, pa' que vean. Hoy gana Tigres. Ah, sí, muy bien. O sea, hoy empata, ¿no? Porque si no lleva hacha, no sé si es hoy. Oye, no, ahí no dice hoy gana Tigres. Ay, para mí... Hoy gana Tigres, hoy. Bueno, déjenlo hoy. Hoy, hoy. Hoy gana Tigres. Oigan, y Lanzito Saigón dice, ¿qué tal una final de Cacta contra Querétaro? A mí me encantaría, lo máximo. A quien no le encantaría sería a los patrocinadores, a la televisola. Ni a la Liga MX. Ni a la Liga MX. Ni a la Liga MX. Estoy de acuerdo. Pero seguramente a los aficionados de esos equipos. Ojalá, ojalá. Ya hubo una vez una polémica a final Santos contra Querétaro, que dicen es la que ha tenido menos rating en la historia de las... Sí, y por muchísimo. De las... ¿Cómo se llama? De las finales, sí. Y por muchísimo. Vamos a hablar del Monday Night, porque ayer también hubo poca conexión entre el público. Oye, no, está cañón, Robert Redskins. Antes de que finalicara el tercer cuarto, antes de que acabara el tercer cuarto, el estadio en Washington se estaba vaciando. La gente ya totalmente decepcionada de su equipo, porque le estaba pegando a una paliza. Se ve más decoroso el marcador, pero los últimos ocho puntos llegan, los últimos ocho puntos llegan en el último cuarto cuando ya estaba totalmente sentenciado el juego. Es que creo que los Redskins hicieron cosas medio mal. Por ejemplo, ya al tratar de abrir el marcador, de cambiarlo, quieren hacer conversiones de puntos en dos ocasiones, no se les da. Entonces, los aficionados empiezan a, pues, sí a molestarse un poco con los equipos. Oigan, yo estuve leyendo, no lo vi, pero leí que hubieron tres intersecciones. Sí. Eso no es normal, ¿no? No, deja todas esas intersecciones contra Keenum. Y luego también una jugada muy curiosa donde, buscando el primero y diez, Keenum toma el loboide. No sé si pueda yo salir en la pantalla para explicarlo de la manera más sencilla, pero digamos que les entra, ¿no? Al crema. Y entonces Keenum tenía que avanzar una yarda. En lugar de empujar, digamos, con la línea, quiere saltar por arriba de sus compañeros y estira la pelota porque a donde llegue el loboide es donde se marca el máximo avance. Pero inteligentemente un defensivo de Chicago, cuando ve que está aventando la pelota hacia delante, le pega la pelota, sale volando y la pierden. Entonces, es un fumble y la recupera a Chicago. Eso ya fue donde los aficionados dijeron, me voy al estadio, yo ya no quiero ver esto. Y es que cuando se fueron al descanso al medio tiempo, Chicago llevaba veintiocho puntos. Ya llevaba, ya dices, me quedo, me voy. Le dan la oportunidad del tercer cuarto y ves que la siguen regando, te vas. Pero sí redujeron mucho la distancia, ¿no? Quedó no tan apabollante como los resultados que han dicho de los delfines, por ejemplo. Sí, los pobres estimulantes rojos de Miami, la verdad es que no les está yendo nada bien. Pero bueno, Washington es otro de esos equipos que arranca con cero victorias y tres derrotas. ¿Y cómo les fue en la temporada pasada? ¿Por qué los aficionados no los están aguantando? Los están aguchando. Es que ya llevan varias temporadas. Washington es un equipo, híjole, también de sufridores, ¿eh? Sí, sí. Durante los noventa, o antes de los noventa, finales de los ochenta era un equipo ganador. Pero están tratando de recuperar a la afición y la afición en el medio tiempo lo único que hizo fue abuchar a su equipo. Esto que pasa también, lo que me han contado, porque yo nunca he estado en Washington en el estadio, pero dicen que Washington es una ciudad donde llega a trabajar gente de muchos estados. Por ser la capital y por ser como el corazón político de Estados Unidos, Washington es una ciudad con un estadio al que va gente de muchos estados. Entonces, no hay esa conexión con el equipo. O sea, si tú eres de Chicago y vas a Chicago... Ah, y esto no tiene nada que ver, espérate. No, sí, sí, sí. No, eso es lo que iba a decir. Eso puede pasar. Los Ángeles de Los Ángeles, o con todos los equipos que han cambiado de sedes, que la mayoría de los equipos de la NFL han cambiado de sede en algún momento. Pero obviamente, si tú eres de Green Bay, vas al estadio porque es la pasión máxima de la ciudad. No me gustó el uniforme de Green Bay. Pero ese es el más viejito que tiene. No me gustó. Nada. Pero dicen que en Washington la gente es muy así. En Filadelfia los aficionados son súper, súper agresivos. Eso se sabe. Y entonces se meten mucho con los jugadores cuando pierden. Pero en Washington es como... Bueno, pero... Pero venía nada más al partido. Pero si no va a pasar nada, me voy. La clásica persona que vive en Washington es súper conservadora. O sea, para mí debería haber como una conexión demasiado fuerte entre esos conservadores estadounidenses y su equipo. Cosa que no hay. Y que tú te estás sacando de la manga esta posible teoría que está... No, porque eso pasaría entonces con todos. Todos los equipos de la NFL... Bueno, me atrevo a decir que un 80% de los equipos de la NFL han cambiado de sede. Bueno, pues no en los últimos 40 años. Bueno, ahorita cambió uno de sede, ¿no? Recientemente. Esa parte de los Chargers, sí. Y Oakland. ¿Cómo cambió de sede hace 50 años? ¿Hace 50 años? Es una generación. O sea, hay gente que ya no vivió en Baltimore. Chargers. Ya no es... Cargadores de San Diego. Ahora es... De Los Ángeles. Cargadores de Los Ángeles. Sí. A cuatro horitas. Cargadores. O sea, les estoy diciendo mal, pero tampoco les digas así, Virginia. Cargadores. Si han perdido algunos juegos, pero no se han matado. Cargadores. ¿Dije otra cosa? Te faltó una R de repente, ¿verdad? Bueno, Chargers. Los Chargers de LA. Ajá. Eh, luego los que eran de San Luis, los Rams. Los Rams, sí, se fueron. Es que los Rams eran de Los Ángeles y se fueron a San Luis y volvieron a Los Ángeles. Exacto. Ajá. Pero son pocos. Raiders. ¿De 32? Son pocos. Pues sí, pero no creo que a la NFL le importe mucho linkear el equipo con la gente de la ciudad. Más bien le importa linkear el equipo con la gente que va a la ciudad. De acuerdo. Al estadio. Al estadio. Y ayer, bueno, pues yo nada más decía, como, el asunto fue que ayer, antes de que se acabara el tercer cuarto, bueno, el cuarto cuarto, estaba prácticamente vacío el estadio. Prácticamente vacío. Pero bueno, ya acabó la semana número tres. El jueves arranca la semana número cuatro. Ajá. Ya el jueves, ya dos días. Pero bueno, vamos a hablar mientras de béisbol, porque dijimos que íbamos a hablar de todo menos de fútbol y hasta la serie del Rey. Una final que, pues la verdad, no esperábamos, porque sí esperaba yo que los diablos de México hicieran algo más. Los aplastaron. En el norte, sultanes y toros de Tijuana eran más que favoritos. A la range de la temporada. Y de repente llegaron los aceleros de Moncloa y les dijeron, quítate, que ahí te voy. Con permiso. Está buena la serie, porque está muy pareja. Ajá. Bueno, pues por parte de toros salió a la lomita James Russell y de aceleros Connor en Harvard, que entró al quite, hay que decirlo, todo fue, pues no estuvo tan emocionante el partido, eh, la verdad. Hoy inicia, hoy inicia la serie de Rey, ¿no? Ya, sí. Es el título de la liga. Y Francisco Peguero inició con un rally de tres carreras con un cuadrangular. Ah, eso fue el último partido de aceleros, ¿no? Sí, claro. Con el cual calificaron ya a la serie de Rey. Tijuana relevó a Russell, que la verdad le fue bien, pero no estuvo tan interesante. Los toros no pudieron contener a Connor. Y bueno, ya, para que se los hacemos más grandes, los aceleros de Moncloa recibirán los primeros duelos contra los Leones de Yucatán, que inician hoy. Y la Furia Azul va a buscar por primera vez en su historia quedarse con el trofeo. Ahí les va. Imagínense este cenario. A ver. Los Leones de Yucatán parece que es un equipo que puede ganar, pero imagínense este cenario. A ver, los Leones de Yucatán lo hicieron muy bien con los Diablos. Sí. Los Diablos no ganaron ni un equipo. Ni un partido. Ni un partido, sí, ni un partido. Y los aceleros también dejaron en blanco a los toros de Tijuana. A los toros de Tijuana. Ahí les va este cenario. A ver. Ustedes imagínense que esta misma temporada los aceleros de Moncloa ganan y luego Santos es campeón. Quería decir que en los dos deportes más populares de México, que sería en el béisbol y en el fútbol, Coahuila sería campeón. Ay, y aquí estás muy rebuscado hoy, eh. No, ¿por qué? O sea, Santos... Y ahora me hace falta decir que los delfines también iban a llegar al Super Bowl. Pues no. Hemos llegado a la liguilla, no sabemos nada. Pero Santos es líder y aceleros va a jugar al final. O sea, está siendo como un asunto de mucho orgullo en Coahuila. Porque los dos equipos... ¿Tú eres de Coahuila? No, no. Pero los dos equipos más populares de Coahuila están a punto de ganar un título. Bueno, en camino de ganar un título, digamos. Bueno. Moncloa. Es Coahuila. Sí, yo sé que es Coahuila. Cerca de Torreón. Yo sí conozco Moncloa. Moncloa. Saltillo, Torreón... Oye, ella es la norteña. ¿Qué le vas a venir tú a enseñar? ¿Cómo? No, pues es Coahuila y Torreón también es Coahuila. Entonces, está interesante. Imagínense que dos equipos de Coahuila fueran campeones de sus respectivas ligas el mismo año, ¿no? Sería una fiesta tototota. No tendría nada que ver, ¿eh? Pero está padre. Sí, está padre. Como la anécdota está padre, ¿no? Vámonos con los siguientes temas, señor productor, antes de que Iñaki siga. No, no. Algo se dio parecido en Monterrey. Exacto. Pero bueno, ahí ya con datos muy concretos. No pasó con tigres y sultanes. Ajá. Claro. Pero no en una instancia que falta todavía demasiado en el fútbol mexicano. O sea, está soñando y está muy rebuscado. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Los siguientes temas? Sí. Venga, venga, venga. Venga. Para que no tenga yo que inventarme cosas de Coahuila. Gracias, gracias. ¿Te lo inventaste ahorita? ¿Me lo jurás? ¿Cómo? Sí. Te lo iba a inventar. Bueno, no tenemos pleca, pero ya tenemos a Ozuna y próximamente también hablaremos de gimnasia y de tenis. Mi brother Ozuna. Ozuna, mi hermano Ozuna. Ozuna es como apellido de reguetonero. Ozuna es un apellido de reguetonero. Ozuna es uno de los grandes candidatos para llevarse el clásico de otoño con los astros de Houston, quienes hay que decir que este domingo lograron coronarse de nueva cuenta como campeones en la división oeste de la liga americana. Están imparables porque le ganaron 13 a 5 a los Angels. A ver, mi amigo personal de Roberto Ozuna, ¿eh? ¡Mi amigo! ¿Te sigue? ¿Sí? Vamos a ver si te sigue. Ajá. Por supuesto que le sigue Roberto Ozuna. Bueno, pues aquí está. La verdad es que el Minute Maid Park se convirtió en un auténtico carnaval para celebrar la hazaña del venezolano José Altuve y compañía. Y bueno, pues hay que celebrar también a Ozuna. Mira, a ver, me quieren poner, no tengo ningún problema. Ahí pueden ver en mi teléfono cómo el señor Ozuna y yo somos amigos. Mira, te sigue. A ver, a ver, quiero ver. A ver, que luego cuando todo mundo se suba al tren de acá con este Houston y ay los astros y Roberto Ozuna. A ver, mandale mensaje, quiero ver que te conteste. Y en menos de diez minutos. No sé si me va a contestar ahorita porque anda con el equipo. Pero desde que estaba en Toronto. Brother, brother. Claro. Oigan, pues muy bonita nota. Qué bueno que ya confirmaste tu amistad con Ozuna. Sí, con el señor Ozuna, hombre. Y vamos con la actuación que tuvieron los gimnastas en esta Copa del Mundo en Portugal. Ok. La verdad es que lo hicieron impresionante. Cinco atletas la rompieron y en especial Daniel Corral. Acabo de hablar con Antonieta y le dije, ¿hay alguna nota que me puedas decir sobre Dani? No puedo hablar con él. ¿Qué pise? Pues es que Daniel es, ya sabéis, un semidios. Así que... ¡Ah! Cálvate, cálvate, cálvate. Así lo definen. Pero muy bien. Cálvate, cálvate. Daniel, regresando de lesiones, obtuvo dos medallas de oro. Ajá. Frida Esparza, cuatro de plata, me parece. Ah, no, 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 no. Un oro de Frida Esparza. Sí. Daniel Corral, como dijimos, plata. Y Elsa García también. Y Fabián Luna son los que destacaron. Las cinco medallas. Esto en gimnasia artística hay que destacarlo. Creo que es justo en esa modalidad de gimnasia artística donde le está yendo bien al equipo de la delegación mexicana. La delegación mexicana, sí. Desafortunadamente nuestra representante, ¿cómo? Alexa Moreno. Alexa Moreno. Una vez más está lesionada y no pudo participar. Y esto le va restando puntos, ¿eh? Porque como no fueron los Panamericanos. Exacto. Y luego en este mundial, no sé si todavía alcance para ganar el pase para ir a Tokio 2020. Pero eso es lo importante de lo que estás mencionando. Porque este tipo de eventos para lo que sirven sobre todo es para sumar esa cantidad de puntos que te den la calificación a Tokio 2020. Exacto. Faltan, estaba viendo por ahí creo que son menos de 200 días, ¿no? Para que arranque ya la justa límite. O sea, sabemos que Alexa Moreno tiene la calidad, la disciplina, el talento para estar en Tokio, sí. Pero las lesiones podrían impedirle llegar ya. Sí. Porque ya lleva todo el año. Claro, no pudo ir a Panamericanos. Y algo también similar que pasó con Daniel Corral, que venía en excelente forma física, es que en los Panamericanos no tuvo una buena actuación porque se lesionó. Entonces, justamente, como dices tú, está yendo a este tipo de competencias para hacer puntos y ver si puede calificar. Ojalá. Y hay que seguirles el camino, ¿no? Lo interesante de esto es estar al tanto de lo que pasa con los atletas mexicanos antes de que lleguen a Tokio. Porque luego nos podemos o crear una idea equivocada a la buena o a la mala. Tú más viendo los resultados, más viendo la tendencia, ves que se están cosechando medallas en campeonatos del mundo. Cuando llegue a Tokio, dices, ah, pues estos pueden estar entre los ocho primeros. Ajá. Pero por el contrario, de repente te enteras que acaban de calificar porque recibieron el lugar que alguien más había dejado vacante. Y, pues, ponemos a lo mejor expectativas o esperanzas en un atleta que a lo largo de los últimos dos años no ha demostrado el rendimiento para ello. Entonces, para meternos de lleno en lo que va a ser Tokio 2020, hay que seguir la trayectoria de los atletas 365 días antes para ver cómo les está yendo y quiénes son y quiénes no son candidatos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esperemos que Alexa Moreno alcance. Veremos si se puede recuperar o no. Sí. Estaremos pendientes, ¿no, Maki? Ojalá que sí. Totalmente de acuerdo. Oye, tenemos otro tema. Bueno, pues vamos a ver con otro tema. Este está buenísimo. Maki se va a enojar con este tema porque sabemos que a ella le molesta la trampa. Bueno, como a todo el mundo, ¿no? Sí, pero sí. A mí también me ve. Pero ¿y qué tal cuando es una trampa institucionalizada, aceptada, protegida por una federación? Vean la cara, ya se está enojando. Ya, tómenle el close-up a Maki, por favor, para que vean su cara. No, es que además estos atletas kenianos muchas veces vienen a México a participar en maratones. Sí. Los ganan. Sí. Ganan grandes cantidades de dinero. ¿Y qué pasa? Muchas veces están protegidos por su propia federación, por esta organización que regula el doping en su país. Y ya está saliendo a la luz un documental en el que dejan claro que la federación keniana está totalmente corrompida y que ocho atletas que van a participar en el Mundial de Atletismo prácticamente está comprobado que están dopados. Está súper interesante. Es un documental que hizo una querida alemana que se llama ZDF, que ya lo puso al aire, que lo tuvo al aire hace unos días, en el que hacen toda una investigación acerca del consumo de EPO, que es una sustancia dopante que lo que hace es que tengas menos desgaste y una recuperación más grande después de un esfuerzo importante. Lo utilizaban los ciclistas a principios de la década de los 2000. Por ejemplo, Lance Armstrong era famoso porque consumía este tipo de sustancias para que un día después de hacer un gran esfuerzo como puede ser una etapa de ciclismo del Tour de Francia, al día siguiente no sintiera nada. Bueno, pues pasa un poco lo mismo con los keniatas. O sea, es, corre un maratón, consume este tipo de sustancias y al día siguiente puedo volver a cubrir una distancia, no sé si tan grande como un maratón, pero de entrenamiento te genera una potencia brutal. Bueno, y este documental sale diciendo que los kenianos tienen el tercer lugar a nivel mundial con más dopaje. Pero ¿qué es el EPO? Se los voy a decir, el EPO no nada más lo utilizan para lo que Iñaki dijo, digo, este es como el efecto secundario que ocasiona, pero este lo usan en el tratamiento de la anemia, de las enfermedades crónicas y terminales también. Ese es el origen, ¿no? Para lo que debería de servir. Que produce glóbulos rojos, lo que transporta oxígeno en la sangre, lo que te hace que te recuperes mucho más rápido. Cuando estás cansado, tus glóbulos rojos bajan. Cuando estás anémico, no tienes glóbulos rojos, entonces sientes como esta falta de energía. Cuando suben tus glóbulos rojos, entonces obviamente estás mucho más activo. Pero es una sustancia considerada muy dopante. Es peligrosísimo. Sí, totalmente. Sí, es peligrosísimo. Vamos a explicar rapidísimo, por ejemplo, en unos 10K. Una persona que tiene una cantidad considerable de glóbulos rojos, ¿qué sucede? Que como que su mecanismo es muy, pues no se cansa, como ustedes bien dicen, es muy económico. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los glóbulos rojos empiezan a bajar en el organismo, empiezas a segregar ácido láctico. El ácido láctico es lo que genera fatiga y que ya no puedas moverte. El famosísimo calambre es cuando tienes una cantidad de ácido láctico, un músculo que se atrofia. Entonces pasaste de estar en una zona como aeróbica a una zona anaeróbica, que ya no hay oxígeno. Entonces eso es lo que produce esto, que contrarresta el ácido láctico y entonces empieza tu cuerpo a estar como en un eterno... Ajá, un eterno bienestar. Sí, exacto. El asunto aquí está en cómo si lo utilizas durante el entrenamiento, ya no en competencia. Durante el entrenamiento también te genera una potencia enorme, porque lógico cuando tú haces cualquier tipo de ejercicio, tus músculos están cansados, eso es lo normal. Pero imagínate que al día siguiente no te sintieras cansado y pudieras volver a hacer las mismas repeticiones. Claro. Y al día siguiente las mismas repeticiones. ¿Sabes también qué pasa, Iñaki? Vienen las lesiones. Ah, claro. Porque no es lo natural que el cuerpo soportaría. Y te quemas. Exacto. Sí. Pero a lo mejor te da un atleta, un atleta que te gana las competencias durante todo un año. Ajá. Es el, lo desechan y luego consiguen otro. Y ya aparece. Es el peligro, que es un conejillo. Porque este tema de dopaje no se trata nada más de los atletas, no se trata de un atleta en realidad, sino se trata del país, que hablan de sobornos, que hablan de que el país está mal en estos casos deportivos, porque sobornan gente para que los atletas pasen el control interno de su país y puedan participar a nivel mundial. O sea, se vuelve como un tema sistemático. Sí. Hay otro documental muy interesante que se llama Icarus, que es precisamente el que habla de sustancias dopantes en el ciclismo y como Rusia lo utilizaba desde hace mucho tiempo en todos los atletas. Y era un sistema, es un sistema de entrenamiento, un sistema de competencia, pero protegido por la propia federación que pone en riesgo la vida, porque al final está en riesgo la vida de sus atletas. Rusia tuvo un escándalo hace poquito también en atletismo, justamente. Sí, les fue muy mal. Así que, bueno, parece ser que es el pan de cada día en ciertas potencias del mundo y lo más triste es que ya está corroborado y que ya viene el mundial y qué decisiones se van a tomar. Porque, bueno, la IAF dijo, no nos vamos a poner la venda en los ojos y vamos a tomar cartas en el asunto, pero bueno, que lo hagan ya, ¿no? Sí, sí, que no se van a cerrar. Podrían decir que sí existen temas de corrupción en Kenia, pero van a tener que investigarlo, ¿no? De acuerdo. Bueno, y de aquí saltamos a la nota curiosa de él. ¿Cuál es? A él es lo que ocurrió en Bolivia. Chéquenla. Porque durante un partido, en el fútbol de primera división de Bolivia, ojo, hay un lesionado que sufre una fractura, una fractura de peroné. ¡Ay, qué dolor! Y entonces, obviamente mandan llamar a la camilla o al cochecito o lo que sea. No había chofer del cochecito de las desgracias. ¿Y dónde estaba o qué? Pero siempre hay. No había. O sea, el carrito estaba ahí, pero no había llaves, no había chofer. O sea, se fue al baño a tomar chocada. No, no tengo la menor idea. A lo mejor no le pagaron el día. No tengo ni idea. Y entonces tuvieron que llamar a gente. Para que lo cargara. Llegó con esta camilla que vemos. Lo sacaron por las escaderas del estadio, lo treparon a un coche en la calle. Oye. Obviamente no entraba en el coche. Espérame, espérame, espérame. Tuvieron que abrir la cajuela, echarnos así para adelante. No, no es broma. Espera, espera, espera. Ok, no estaba el cochecito que lo saca de la cancha. Pero debe de haber siempre una ambulancia para los jugadores. No, no había ambulancia. No había ambulancia. No había ambulancia, no había cochecito. No le pudieron ni hablar a una ambulancia para que fuera por él. Bueno, el punto es que Mario Cuellar, a quien vemos en pantalla, sufrió esa fractura de perones. Ay, no puedo. Y la imagen le da la vuelta al mundo, aquí ya lo vemos en el hospital, una vez que ya fue atendido. Pero lo curioso es que lo tuvieron que sacar en una camilla como si esto fuera la Segunda Guerra Mundial. Lo pasaron por toda la grada, lo mandaron a un coche, echaron los asientos del coche para adelante, tuvieron que dejar la cajuela abierta y se fueron despacito para poder, con otro auto, equilibrar la camilla. Y así llegó al hospital. Pues pobre Mario, ya está estable, ya está bien. Lo único malo es que esta lesión lo deja fuera del fútbol durante muchísimo tiempo, por lo complicada que es y lo grave que es. Pero deja de entrevisto el nivel de la liga en Bolivia. La liga ya dio un comunicado y dijo que va a dar con los responsables de esto porque no saben qué pasó. ¿Que dónde estaba mi compañera de la ambulancia? Se quedan como supervergonzados. ¿Que dónde estaba el del cochecito y el de la ambulancia? ¿Y dónde estaba la ambulancia? ¿Siempre hay una ambulancia? ¿Se ocupe o no siempre hay? No lo sé, pero va bien. Entonces tuvieron que hacerlo a la antigüita, digamos. Pero sí, obviamente con redes sociales y todo lo que hay hoy en día. Oye, ¿cuánto mide Mario Cuellar? Vamos a checar cuánto mide. No importa, mira, mira, mira. ¿Por qué? Es que depende de eso. Imagínate un hombre súper alto. Pobre. No, no creo que fuera muy alto. De todas maneras, no, que había costado. No, claro que no. Fractura de perone. Fractura de perone si lo tuvieron que llevar así. Pobre, qué dolor. Oye, y todavía ya que estaba en el coche le pidieron la camilla de abajo, que si levantaba las pompas para quitarle la camilla y dejarla en el estadio. Sí, no, 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 de verdad es que es una cosa de vergüenza, de vergüenza. Pero bueno, así pasa eso. Pero bueno, pues el fútbol boliviano ya está dando de qué hablar a nivel mundial porque dice que no tiene mulán. Pun. A ver, no todas las ligas del mundo tienen el presupuesto para poder tener a los mejores doctores, pero lo mínimo que esperas es que se cuiden a los jugadores y que haya una mejor respuesta por parte de las autoridades médicas. Pero hemos visto muertes súbitas en todas las ligas, en todos los niveles de fútbol y también tuvimos un caso de en el boxeo. Ah, no, 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 en las luchas libres, ¿no? Que se murió hace poco un luchador. No, pero en el fútbol sí pasa arma. El tema de los jugadores, el tema de la seguridad es un lost. No, no, y hay un tema en la Liga MX que con los últimos incidentes, el de Diego Reyes, el de Montes, ese tema de las confusiones, hay un asunto muy importante que todavía hay que revisar en la Liga MX que es que haya un protocolo para saber cómo se actúa en caso de que algún jugador choque cabezas. Porque, a ver, una factura de peroné no es tan común, pero un choque de cabezas entre dos jugadores es súper común en un partido de fútbol. Y no sabes la reacción y las consecuencias que puede tener. Diego Reyes está prácticamente fuera. Sí, Diego Reyes va a estar fuera, yo creo que lo que resta. Hasta la liguilla, quizás hasta la liguilla lo veamos de regreso. Y es que sigue siendo la liguilla, porque ahorita todavía no tiene su plugar asegurado. Y Montes le pasó lo mismo. Y en el partido de Pumas contra Cruz Azul, Baca jugaba como si fuera este nadador con un gorrito. Hay que hacer algo antes de que pueda llegar una situación donde, como siempre, haya que tapar el pozo cuando ya se ahogó el niño. Pero bueno, al menos en la Liga MX hay ambulancias. Oigan, y para cerrar el programa con un tema que me encanta, que es la velocidad, Usain Bolt hace su Dream Team para un 4 por 100. Me encantó a los jugadores de fútbol que escogió. Ah, elegí a un jugador de fútbol para hacer un 4 por 100. Sí, increíble. Gareth Bale tiene que estar ahí. Sí, Gareth Bale está, también Mbappé y obviamente Cristiano Ronaldo. O sea, con ellos tres correría. Oye, pues no sería un mal equipo, ¿eh? A ver, vamos, a ver, no, no, no. No, 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 Usain Bolt corre a 45 kilómetros por hora. Sí. Cristiano a 33. A mí me sorprendió Bale que corre a 40 kilómetros por hora. Bale es el jugador de los jugadores más rápidos del mundo. Bale se sabe que es el más rápido. Bueno, es el jugador más rápido del mundo. Creo que le sigue, le sirve Jürgen Damm. Eso dice, yo no estoy tan seguro de Jürgen Damm. No, no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro de Jürgen Damm. Jürgen Damm que se preocupe mejor por la técnica y la velocidad. Y Mbappé también tiene mucha velocidad. Ah, está interesante. A ver, Cristiano es de los lentos, pero también Cristiano tiene ya muchos más años. Sí, sí. Pero me encantaría ver esto contra un equipo, a ver, ni Jamaica, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni alguna de las potencias, pero imagínense esto contra un equipo. Oigan, les tengo una buena noticia. Ya no vamos a escuchar a Iñaki porque se acaba el programa, pero nos vemos mañana en punto de la una de la tarde. Esto es meta. Gracias. Es que nos iban a cortar, Iñaki. Yo sí quiero escucharte, Iñaki. ¿No traes chichar o qué?